Todos sabemos que el consumo problemático o adicciones como se llamaba anteriormente es un tema que está muy instalado en la sociedad, que lamentablemente está creciendo y nosotros entendiendo que el municipio con sus actores, con sus efectores, con sus organismos está metido en toda la ciudad, decidimos que tiene que hacer una especie de coordinación entre los vecinos, el municipio, la provincia, en el tema del consumo problemático sobre todo en lo que es la prevención y tratar de ir combatiendo junto a este flagelo. Nosotros lo que entendíamos era que hay muchas entidades que hacen sus esfuerzos por su lado en forma descoordinada, que el municipio tenía que ponerse al frente de eso y coordinar a las ONG, la provincia, las entidades nacionales, los profesionales y los centros como este, el Centro de Integración Comunitario, que están en contacto directo con los vecinos e integrarlos para una mejor cobertura y atención. Hay cuatro centros que ya tenemos en la capital, en los cuales la actividad se va a extender a los cuatro SIC. Hay uno en barrio San Ignacio, otro en ciudades correntinas. Entonces vamos a extender a eso primero y vamos a ir haciendo el camino porque evidentemente que el consumo problemático está muy extendido y todo lo que hagamos por el momento es poco, pero sí lo importante es la decisión de intentar esta coordinación entre todas las partes para llegar efectivamente a lo que necesitan. Es un tema complejo que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la salud, por eso siempre es una articulación entre entidades de acción social, entidades de salud, entidades educativas, las entidades que trabajan en los barrios como esta y obviamente los gobiernos que son los que principalmente tienen que asumir el tema y empezar a darle un camino, una solución. Creemos que el abordaje en relación a dispositivos de manera comunitaria, integrando a la familia y coordinando todas las partes, es decir, las organizaciones gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales aunados en pos de un mismo propósito, es sin duda el camino y que no existe otra posibilidad. Nosotros como Centro Integrador Comunitario avanzamos toda la zona norte y la verdad sí hemos hecho un censo, tenemos mucha demanda con este tipo de problemas y como bien dijo el doctor, es un problema que no tenemos que ocupar y no estamos ocupando y este es el cambio que queremos y venimos haciendo ya del año pasado con taller y ahora llevamos a la práctica. Para que ningún vecino se vaya de ninguna institución, ya sea provincial o municipal, el no sé, señora, dónde se puede dirigir, sabe señora, sí, tome. Esta es la dirección, diríjase acá que usted va a tener una respuesta. Todo lo que tenga que ver el Estado le brinda acompañamiento y atención, el estar con la familia, con la mamá, con el padre, con el hermano, porque son ellos los que acuden al centro, no la persona con adicción son ellos. Entonces acudimos y contenemos a la familia completa, a veces decimos contener solamente al adicto, no, contenemos a la familia en general. Por eso trabajamos con distintas iglesias, comedores, merenderos, por eso trabajamos con las instituciones, porque ellos mismos se acercan, las familias se acercan a esas instituciones y ellos se acercan a nosotros, por eso trabajamos articuladamente con las diferentes instituciones de la zona norte, por supuesto.